Hoy Carlos Escarlota fue, este sacerdote fue a declarar hoy, a prestar declaración a la Fiscalía Penal, al fiscal Javier Giaroli, quien lleva la causa por omisión de auxilio, así está caratulada el hecho actualmente, no quedó imputado en la causa todavía porque se están esperando dos perecias. Una ordenada sobre el teléfono de Valeria Cornejo, la docente que falleció en octubre del año pasado por un shock de glucemia, y el otro el celular que se le secuestró al sacerdote en el día de ayer cuando él se presentó en tribunales y también va a ser periciado. El sacerdote está siendo asistido por la defensa oficial y no quiso hacer ningún tipo de declaraciones, se retiró acompañado por la policía con un gesto totalmente adusto, sin muecas en la cara y fue a buscar su auto particular que lo había estacionado a una cuadra y media de tribunales se negó a hablar con la prensa. Lo cierto es que esto, y ya entrecomillado extraoficialmente, el padre habría reconocido haber tenido una relación sentimental con Valeria Cornejo. Muy bien, bueno, te agradecemos esta comunicación, Marcelo. ¿Cómo sigue ahora la causa? ¿Deberá presentarse nuevamente o qué pide la defensa además? No, ahora lo que hay que esperar es la pericia de los teléfonos, una de ellas ordenada a Mendoza, a delitos tecnológicos, esto va a ser después de la feria, a partir de lo que digan estos teléfonos. Si hubo o no una comunicación real, ese mismo día que fallece esta persona, Valeria Cornejo, y si el sacerdote lo sabía y no habría habido auxilio para ayudarla, probablemente pueda agravarse la situación del sacerdote, quedaría imputado en la causa y hay que ver si se mantiene esta carátula o se la cambia por una de mayor peso contra el sacerdote, que podría ser un agravante por un supuesto vínculo entre ambos, ¿no? Con lo cual hasta cambiaría lo que sería una futura condena, ¿no? En este caso por omisión de auxilio, por auxilio estamos hablando de una multa económica y en el otro caso ya estamos hablando de años de prisión. Muy bien.